Un revuelto gramajo que lo vas a hacer al toque. Medio kilo de papas la vas a cortar. Primero la mitad, después la cortás a láminas, ni muy finitas ni muy anchas. Esas láminas las cortás en bastoncitos y las vas a secar. Las ponés entre papel absorbente, tenés que secarla bien la papa, es importante. Una vez que, bien capo, una vez que la tenés ahí, la ponés en aceite bien caliente. Un toque, cuando se doran un poquito ya la sacás y listo. Una taza de arvejas, estas eran congeladas, por eso las puse 5 minutos en agua hirviendo. Si no te compras una lata de arvejas y listo. Una cebolla la cortás a la mitad, después la cortás en tiritas, que es así en juliana. 150 gramos de jamón cocido, lo pedís que te lo corten ancho, vos lo cortás en cuadraditos. Un poco de perejil lo picás. En la sartén ponés una cucharada de aceite de oliva. A fuego medio tirás la cebolla, le ponés un poquito de sal, la dejás más o menos 3 minutos. Ahí le ponés el jamón, lo dejás 2 minutos más, le agregás las papas, le agregás las arvejas y 4 huevos. Acá ponésle sal y pimienta, que yo me olvidé de filmarlo, pero tenés que ponerle acá, sal y pimienta. Ahí lo mezclás un poquito más hasta que los huevos se coagulen, hasta que se hagan. Según lo babé que te guste, lo dejás un poquito más o un poquito menos. Le ponés el perejil y listo, lo de los huevos serán 2 minutos, fíjate, guarda que no se te sequen. Listo, chau.